Ya no me ama, ya no tengo ninguna esperanza Y mi vida la paso a los que ha de pensar en dónde estará Ya no me ama, me ofende, me acaba, me mata Y yo busco su piel llamada, ni siquiera lo puedo encontrar Ya no me ama, eso Les agradezco mucho la invitación, muchachos Síganme la cara muy bonita Te queramos, te queramos, te queramos, te queramos, te queramos Te queramos, te queramos, te queramos, te queramos Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita Les agradecemos con todos que nos hayan acompañado en este condenas